Para que conozca la historia de todo esto, yo tengo una nota de voz que nos mandó el amigo Rodin desde New Jersey y yo le voy a colocar esta nota de voz para que ustedes vean el porqué de este tema que estamos sonando en el día de hoy. Es un tremendo tema, es un tema yaceado realmente con todos los powers como dicen. Vamos a ver lo que me dice Rodin acerca del tema. De hecho, van a hacer un video, o ya lo hicieron el video, y lo van a poner esta noche. En recordación a Catarey, que cumple hoy, lamentable señores, 30 años. Increíble. Aquí en el conservatorio, yo llegué ahí, yo me acuerdo que yo llegué a ir a un festival que se hacía de percusión y daban clínicas y todo de Catarey. Yo espero que lo sigan haciendo, sobre todo, y que ahí uno iba, se sentaba, daban charlas y todo eso, pero en homenaje a Catarey. Eso es muy interesante, y hacían todo este tipo de cosas. Correctamente. ¿Cómo se llamaba el tema? Se llama Don Cata. ¿Y cuál era un ángel en el cielo? Ah, no, ese otro. Ese de Juan Luis. Bueno, casualmente no, sino Juan Luis en su Instagram, hace referencia a la fecha. Ángel miró a Andújar. Ah, exacto. Ángel paró una tambora. Ángel paró una tambora. Gracias. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Oye lo que dice el maestro Rodin. Jochi, ¿cómo tú estás? Te estoy dejando una nota de voz, porque duro mucho escribiendo. Jochi, ese tema, nosotros lo grabamos esta semana. Es un arreglo del maestro Jorge Taveras. Y se hizo para Catarey, para que Catarey lo tocara. Y el tema se llama así mismo, así mismo, Don Cata. Ese es el nombre del tema, Don Cata. Arreglos de Jorge Taveras. Lo único que en esta versión que nosotros hicimos, respetamos el arreglo que hizo el maestro Jorge, y le agregamos un break que le hizo Nicky Catarey. Que no es un tema mío, para que sepa, es un tema de Nicky Catarey. O sea, eso está dentro de los trabajos de Nicky Catarey. Yo simplemente trabajé en la producción, en la organización de llamar a los músicos para que todo el mundo lo grabara a distancia, porque yo grabé aquí en Nueva York. Muchos grabaron en Santo Domingo. Otros grabaron en los diferentes sitios donde estamos cada uno. No se fue a un estudio a eso. Hicimos un video que va a salir esta noche. ¿Entiendes? Eso va a quedar, pero va a quedar bonito, porque lo hicimos, cada quien lo grabó en su casa, y la cosa está quedando bien bonita. Le hicimos un video y grabamos el tema. Es un arreglo de Jorge Taveras. El nombre es Don Cata, dedicado a Catarey. Y lo hicimos hoy, lo tiramos hoy, porque hoy se conmemoran los 30 años de la muerte de Catarey. Un día como hoy murió Catarey en la ciudad de Venezuela. Nada. Esos son los datos que te puedo dar. Gracias, hermano, y gracias siempre por todo el apoyo tuyo. Abrazos. ¡Gracias! 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 Ya hay una cierta tranquilidad, porque no eran ninguno de los líderes, pero en ese momento, los Manuel Tejada y demás dijeron, se murió lo más grande en Cambora, en percusión de República Dominicana, y comenzó la gente a conocer. El cuerpo lo recuperan, y resulta que hay una situación con el cuerpo, lo envían como a tres países, se va el cuerpo. ¡Guau! No viene directo por equivocación. Cuando llega aquí a República Dominicana, llega ya en mal estado, no se pudo exponer, y resulta que inmediatamente lo ponen en el ataúd y le hacen un tour que su hermano lo iba tocando en vivo, como repicaba la tambora de Catarey. ¿Cómo se llama el chiquito? No, el más pequeño, no sé si sea Niki o quien iba... Y eso se transmitió, don Hochi, una cosa impresionante, lo que fue ese caminar al entierro con ese muchacho tocando en la tambora de su hermano. No sé si se llama Niki, porque... Fue uno, son como dos o tres. Es sobrino, el que tocaba con Tulile, si no me equivoco, creo. El que tocaba con Tulile, que Tulile hacía un tema. Y resulta que Catarey, muchas personas lo saben, era un ser humano tan impresionante y tan humilde, no sabía ni hablar bien. Y resulta que un Dominican Jazz Aswood, ¿Cómo se llama ese festival de Jazz? En Chabón, que eran famosos... Niki y Catarey. Ah, ok, que yo conozco al hijo, entonces, parece que sea mi igual. En los festivales Jazz Aswood, que se hacían en Chabón, que venían artistas reconocidos, una vez ese evento no había empezado porque Catarey no había podido llegar, porque se había perdido para llegar a Chabón. Resulta que cuando lo arrancó a tocar, todo el mundo quería saber por qué no había empezado, porque era un tamborero. Así decían los reconocidos que estaban en ese momento. Cuando él empezó a tocar, todo lo que dijeron era un tamborero. Todos subieron, porque se transmitía por televisión, creo que hay imágenes de eso. Subieron a ver cuando comenzó a sonar, porque se impresionaron de la manera que él podía tocar la tambora. Y todos los rodearon. Estamos hablando de gente muy famosa de esa época. Y a ese nivel. Y lo aplaudieron de tal magnitud ellos mismos, reconociendo el gran talento de Catarey, tocando la tambora, que automáticamente le pidieron que siguiera tocando y tuvo que hacer otras descargas. Y ellos todos estaban encima de la tarima alrededor de él, detrás, observando la facilidad y el gran talento de darle ese repique a la tambora, como solamente Catarey lo ha hecho. Y que para el día de hoy, los grandes que tocan la tambora dicen que nadie ha podido todavía igualarse al talento de sonar la tambora como lo hacía Catarey. ¡Wow! ¡Qué reseña, bárbaro! ¡Buena reseña! ¡Bárbaro! Oye, yo no sé qué tú harías sin mí, que te mandes todavía no temprano. ¡Claro que sí, don Jorge! ¡Bárbaro! Bueno, Pablo Sam está enamorado. Dice que cómo puede conseguir este disco. Vamos a mandárselo a Pablo Sam. ¡Qué hombre de nosotros! Mándate un número, Pablo Sam, y se lo ponemos. La gente comentando... ¡Te lo vamos a mandar! Dios mío, la gente comentando en el programa del día de hoy. ¡Oh, Dios mío! ¡Aló, buenas! ¡Ay, mi madre! Mira la radiografía dominicana. Mira lo que dice por aquí. Hablando del dominicano en la playa. Hablando del dominicano en la playa. Dice... ¡Wow! Mira, Luis Guillén me manda una foto. Mira eso. ¡Santo Dios! Sándwiches de pagueti, Dios mío. Sándwiches de pagueti, Dios mío. No. Dice... Severino... Dice que la... Dice que no, que en los Estados Unidos, en Nueva York, no en todas las playas se fuma. No en todas las playas se fuma. En las que se fuman, por ejemplo, en Young Beach, se fuma de todo. Ah, no, pero tampoco así. No es por lo que de todo. ¡Són Evi! ¡Són Evi! ¡Són Evi! Pero no iba. ¡Són Evi! ¡Són Evi! ¡Són Evi! Pero el joven lo puso. ¡Són Evi! 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 No, es que depende porque algunos nos hacen un favor. No, somos... ¡Són Evi! No, algunos nos hacen un favor. No, no. Claro, porque depende de... ¡No tenés que mirarme a mí! ¡No puedo hablar generales! ¡No tenés que mirar para acá! ¡Ero negro! No tenés que mirar para acá. Usted puede enseñar su barriga Ustedes tienen que... No solamente la barriga Porque eso no es nada Dice por aquí Carlos Dice que en la playa En el restaurante del italiano Marcos Dice que hay un haitiano Que llama Marcos que es muy chulo, económico Y excelente Pero sale hablando patois Un DJ que dice Como cien veces Tú sales bailando gajá y hablando patois No sé dónde es eso Me escribe Chico Arias Gracias Chico Dice Chico Arias que el festival a que tú te referías Era el festival de jazz Heineken Jazz Que se lo hacía Herminio Alberti En Alto de Chabón Don Herminio Alberti Dice bueno Fotógrafo Ese es el mismo Jonchi Perdón Ese es el mismo que el fotógrafo El fotógrafo Herminio Sí Mira la gente está preguntando por aquí Dice A ver si tienen la gentileza De aclararme una duda Tengo entendido Que Cataray fue Víctima mortal del accidente Sufrido No Con la orquesta de Jonchi Hernández No 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 En ese accidente perdió un brazo Uno de los bailarines No 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 Ese El accidente de Jonchi Hernández fue otra cosa Y fue años antes No tuvo que ver nada No murieron nadie Sí ¿Sí? ¿Vendó Jonchi? Sí ¿Vendó Jonchi? Sí Ah ¿Vendó Jonchi? Sí Y el del que prendió el brazo Siguió en la orquesta de Jonchi Hernández Con una prótesis Sí Lo más duro era que Jonchi Hernández Iba La orquesta iba adelante Jonchi Hernández iba detrás Y vio cuando todo ocurrió Frente a él Lo digo porque él era muy íntimo De mi papá Era muy amado Y lo oía hablando Los dos Conversando la situación Mira Voy a conectar un tema con otro Ya que estamos hablando de accidentes Pero Ya se reporta de que Don Miguelo tuvo un accidente Sí señor En la carretera Hoy Suerte a Dios que Él y su familia no sufrieron Pero lamentablemente La persona que ven el otro vehículo Sí Falleció La persona que iba a delante El señor Juan Ramón Gómez Díaz Llamó a Don Miguelo Para felicitarlo personalmente El viernes pasado Don Miguelo fue a su oficina hoy De Don Ramón Gómez Díaz Como estaba en verano Andaba con la familia completa Fueron de Don Ramón Gómez Díaz Al medio día Creo que almorzaron allá en la oficina Y saliendo para allá Él vio el accidente Él disminuyó la velocidad Y se estrellaron contra él Detrás de él Ah ya entiendo Fue O sea no tenía nada que ver con el accidente Donde falleció la persona No Para nada Wow Fue entre un camión y un carro Y alguien se le estrelló A Don Miguel Cuando él redujo la velocidad Oh padre Dios mío Así van las cosas Es el mío